Estoy aquí, vine a hacerme cargo de la boarding house, la pensión, y enseñarles de you cómo behave. Yo siempre he respetado mucho las decisiones de Doña Tere, pero esta señora a mí no me deja vivir en paz. A mí ayer me obligó a acostarme a las 8. Yo tengo dos días de no desayunar, es que no me levanto temprano. Si no basta solo con que nos deshagamos de Marta, no, 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 eso no, eso no, hay que hacer algo más ahí, tenemos que encargarnos de Doña Tere. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.